hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal virtual y tutoriales en esta ocasión te voy a mostrar los pasos a seguir para que tú puedas grabar tu set de audio o vídeo en virtual dj primeramente nos vamos a dirigir hacia esta tuerca de acá que es de configuración le damos clic acá y vamos a encontrar acá un folder donde dice grabaciones con un signo de música le vamos a dar clic sobre él y nos va a aparecer esta parte de acá esta parte de acá significa mucho porque es la configuración a donde nosotros vamos a enviar el archivo grabado primeramente vamos a configurar esa parte para saber nosotros dónde va a ir a parar ese archivo le damos clic sobre este cuadrito que aparece acá ya estando ahí nos va a aparecer acá el nombre como nosotros queremos que que se llame la grabación por ejemplo le voy a escribir super mix y acá nos va a aparecer el folder donde nosotros queremos que aparezca el archivo yo lo voy a dejar acá en escritorio por ejemplo voy a crear un folder que le vamos a escribir acá ejemplo de grabación 2 le doy crear ok prácticamente acá está el folder que he creado y este es el nombre del archivo que se va a grabar ahora le doy guardar y acá vamos a elegir lo que es el formato de la grabación y aparecen diferentes formatos de audio y dos de vídeo que yo lo voy a dejar acá por el hijo mp3 porque es por defecto y ahora sí estoy listo ya para hacer la grabación puedo elegir acá una canción le doy grabar cuando dice cuando le presiono lo que es el botón grabar me va a decir esperando un sonido para empezar la grabación este sonido puede ser ya sea un efecto la canción de por sí que quieres grabar por ejemplo este seguido de lo que es lo que es la canción verdad vemos que el detectó el sonido y comenzó a grabar bien ahora para nosotros detener lo que es la grabación le presionamos sobre este y ha parado de grabar y ahora tenemos lo que es una pestaña acá donde nos dice ver archivo grabado al pulsar nosotros esta opción nos va a aparecer información del archivo mostrar en el en el buscador yo podría hacerlo de esta forma buscar en el buscador y nos va a mandar rápidamente acá donde dice supermix aquí ya está grabado en mp3 le damos play vemos que ahí está todo grabado hasta ahí estamos muy bien ahora si eso es para principiantes ahora si tú ya manejaste superaste lo que son los pasos para grabar te recomiendo que te dirijas hacia el panel del centro aquí donde dice en alguno va a decir principal en el mío dice maestro le damos clic a esa sección del maestro y nos va a aparecer acá es muy pequeñito pero acá dice un botón grabar el otro es para transmitir cosas diferentes pero este botón de grabar nosotros lo podemos pulsar de esta forma y acá dice esperando un sonido para empezar igualmente podemos usar este y vemos que comienza a grabar ya cuando perdón ya cuando hemos terminado de grabar también podemos presionar otra vez y vemos que pierde el color significa que se detuvo ahora para buscar el archivo nos vamos acá otra vez donde dice en este cuadrito dice archivo y nos va a mandar otra vez al a lo que expliqué anteriormente y volvemos a hacer el mismo proceso verdad eso es prácticamente como nosotros podemos grabar y buscar el archivo que hemos grabado bueno amigos espero que les haya servido este pequeño tutorial lo quiero hacer lo más rápido posible espero que me entiendan nos vemos en el próximo vídeo y no olvides dejar acá abajo tu comentario o la duda que tengas pendiente